perdón no se escuchaba porque estaba silenciado el micrófono bueno hola perritos y cachorritas mi nombre es Omar Sandoval el perrodista y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio en esta ocasión pues dos temas importantísimos que es que le quieren subir al pasaje a partir de mañana de hecho los de llanos de Santa María ya hoy ya estaban cobrando siete quexales vamos a hablar más de esa situación y también sobre el tema de que pues ustedes saben que encontraron una persona fallecida en el río Los Juretes que es de la finca La Esperanza hacia abajo para se recuerdan donde encontraron los dos muchachos de de la colonia donde eran las ilusiones creo que eran dos jóvenes que los encontraron en el río pues ahí mismo en el mismo lugar bueno vamos a hacer la introducción y luego continuamos con el tema recuerden que voy a estar leyendo sus comentarios en vivo así que pues quedo a la espera de sus comentarios y también pues si nos quieren premiar con alguna estrellita pues se lo vamos a agradecer mucho así que corre intro tengo un perrito tengo un perrito que le gusta el pollito está contento así que mueve el rabito mi gran amigo es este lindo chicho bueno vamos a verificar si se oye ok perfecto bueno saludos amigos bendiciones saludos desde Zacapa dice Ricardo Lorenzo bueno pues como ustedes pueden darse cuenta los agentes investigadores del ministerio público están ya sacando el cuerpo de el río miren lamentablemente está tan descompuesto miren por ejemplo ahí podemos ver el el hueso del que estaba comiendo el perro entonces pues ya está bastante descompuesto el cuerpo a cálculo de de buen cubero les podría decir que tiene más de una semana de estar sepultado ahí entonces vamos a ver francisco estoy en transmisión en vivo te devuelvo la llamada ahorita nomás termine de transmitir pues si vecinos entonces ya les digo ahí pueden ver ustedes las imágenes de que están sacando ya los restos del cuerpo quién es eso va a estar muy difícil recuerden que ya descompuesto no tiene huellas lo único que queda aquí es que la gente que considere que es su familiar pues van al ministerio público ya van al INACIF ahí les hacen examen de ADN y lo comparan con el del cuerpo y tardan hasta 22 días para ver si es o no es entonces el hecho de que tenga una playera se me hace que no es tan tan mayor verdad entonces pues eso ya los fiscales del ministerio público están ahí trabajando para sacarlo y pues obviamente no no se puede ver si más o menos queda qué color de piel nada nada porque pues está bastante descompuesto bueno entonces eso es esa parte del tema que todos querían saber cómo van con con lo del muerto si es cierto que hay muertos y no es cierto entonces pues como ustedes pueden ver si es cierto bueno vamos a pasar al tema de las camionetas y es que ya el día de hoy en la mañana los buses de llanos ya estaban cobrando siete quexales o sea al subir la gente le decían miren los llevamos por siete quexales entonces lamentablemente estos señores les avisaron hace un año que tenían que volver a la normalidad en el pasaje o sea que tenían que cobrar mucho menos y se hicieron de los oídos otro un año ah pero no pueden tener dos días de incremento del precio del combustible porque están que se mueren entonces así le suben al pasaje cuando consuma y eso lo tiene que determinar el gobierno eso no lo dicen es que ellos se juntan y consuma en qué cabeza cabe eso que ellos mismos dicen qué es lo que se debe hacer y eso no es así el gobierno tiene que venir y decir ah si es cierto ellos están perdiendo a ver les vamos a hacer un ajuste les apuesto lo que quieran a que el ajuste que haga el gobierno está por debajo de lo que están cobrando actualmente ellos tendrían que cobrar tres quexales sí en serio tres quexales tendrían que cobrar tres quexales pero ellos dijeron que no que un quexal más porque tienen que pagar la extorsión se volvieron cobradores de extorsión a usted usted es el que paga la extorsión no ellos porque a usted se la cobran los camioneteros ellos son cobradores de extorsión por eso se enojan conmigo porque les digo extorsionistas una persona que cobra extorsión es extorsionista y además se ha encontrado se ha capturado muchas veces y la misma gente que trabaja en la camioneta trabaja con ellos es parte de los extorsionistas entonces que no se vengan a ser las víctimas qué pasa pues que no hay que pagarlo no hay que pagar el incremento al pasaje tienen que pagar lo que marca la el reglamento y aquí lo pueden ver ustedes en este en este gráfico que tengo y precisamente fue el mismo que publicó la TN 23 lo publicó y todos los días salen publicaciones de la DGT donde dicen mire estas personas están cobrando más de lo que deberían de cobrar y les ponen remisiones y a pesar de eso ellos no hacen caso así que mi recomendación personal es de que no no lo pague o sea usted lleven cabal sus cinco quexales y si quieren llevarnos que nos lleven por cinco y si no pues entonces que dejen de circular va pero miren esta esta situación va a empeorar y si ahorita le suben dentro de una semana que vuelva a subir el combustible van a querer subirle otra vez y así van a estar este problema no se va a resolver ya este problema va para largo entonces no hay de otra que que primero que nada que es lo que nos toca a nosotros como usuarios respetar esto lo que el marca la ley lo que la DGT diga si la DGT dice miren por cuántos kilómetros tienen que cobrar tanto y eso es lo que nosotros tenemos que hacer respetar la ley y no lo que a ellos les salga del cobrar así que bueno vecinos vivo los quiero gracias por continuar en esta transmisión vamos a ver selvin de león dice entonces en cuánto queda el pasaje nosotros tenemos que seguir pagando lo que era la tarifa antes de la pandemia eso es lo que lo que deberíamos de pagar que no es lo que lo que dice este documento pero ahí vamos dice luz peña ya le subieron a siete como ellos se perjudican porque subió el gas igual a nosotros no nos suben el sueldo no sé si ya tienen autorizado cobrar siete no tienen autorizado subir siete ellos se ellos mismos dijeron subámosle a siete y ya y no es así la cosa eso tiene que ser que venga de gobierno desde hoy cobraron siete dice selvin de león alexito gonzález saludos josefina cruz que abusivos de que lo quiten mejor y que pongamos taxi pues sí ellos espantaron a los taxis cuando ellos estaban cobrando lo mismo que los taxis les mandaron a los extorsionistas para que para que los sacaran y ya tuvieron que matar a un par de taxistas para que dejaran de funcionar porque la gente prefería y venirse en taxi que pagarle a ellos esa cantidad dice daniela santizo ah pero si todos tenemos que comer verdad y el diésel está caro pues sí pero tiene que ser regulado por el gobierno no porque a ellos se les ronque el culo cobrarnos eso perdonen que el que sea así de franco y que lo diga como con esas palabras pero así es paul largueta la gente no piensa antes de hablar chían por dos quexales sí pero es que esos dos quexales son cuatro quexales al día sí súmele por cincuenta pasajeros a diario durante sólo por un pasajero en un en un año son mil novecientos quexales que haría usted en su casa con mil novecientos quexales más entonces eso es esa es la situación por eso se enojan porque les digo ladrones porque cobrar sobre lo que lo que les tienen autorizado es un robo y el que roba es un ladrón dice la gente no piensa antes de hablar chían por dos quexales no les gusta que paguen taxi esta es la típica respuesta de un camionetero y cuando agarran los taxis a estar circulando ellos los bloquean o sea no lo dejan a usted que use taxi entonces que cuál es su miedo estefany cruz jajaja acaso con agua van a andar las camionetas pues gracias a estefany por defender a tus amigos camioneteros daniel daniela santizo dice y sólo porque suben dos quexales se ponen con las cosas pues sí y a ti porque te mantienen con eso pero nosotros que tenemos que estar trabajando para podernos movilizar y además ya tuvieron un año el subido al pasaje extra para que vengan ahora de chiar de que no les alcanza oscarín reicher dice desde ayer están cobrando siete los de llanos y tamar velásquez y al igual que el galón que costaba ocho inició a diez fíjate mar bueno que si ha ido subiendo y está y es y es normal que suba siempre va a seguir subiendo nunca va a agarrar para abajo el asunto es que lo tiene que determinar la dirección general de transporte no ellos y el agua en galón que costaba ocho amaneció a diez si es cierto también le subieron a lo a lo del agua pero va a depender de nosotros miren si ustedes se ponen de acuerdo en no comprar agua a menos de que se pongan de acuerdo a todos le bajan le bajan les aseguro que lo bajan pero como ustedes les compran va es como lo de las camionetas le le van cobrando a uno siete porque se dejan y entonces ellos ya se creen con derecho va entonces ahí miren ustedes si se van a dejar robar va aquí en altos de santa maría dice y tamar velásquez bueno eebelín está aquí enteros dice que injusto dice stefani cruz jajajaja y vos tenés autorizado hablar sin saber primero averigua bien muy bien gracias stefani dice stefani ya leímos que era injusto bueno héctor pérez dice chute va vos pues si les duele yo sé que les duele que uno les diga la verdad pero alguien se los tiene que decir la gente le tiene miedo a ustedes porque son muy violentos y abusivos no se van a animar a hablarles con franqueza carlos marín gracias por las estrellas carlitos no era así pero gracias por las estrellas bueno vecinos gracias por sus comentarios vamos a cerrar esta transmisión espero y que pues que si haya una resolución pronto de la dirección general de transportes y le van a subir pues que sea algo justo para todo bueno y con respecto al fallecido pues cuando sepamos quién es les actualizaremos la nota gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima